Es muy bueno lo que ha hecho ANSES y es muy bueno el esfuerzo que hacen cada uno de los gobernadores respecto a establecer un mecanismo de cofinanciamiento para el acceso al terreno con la infraestructura social básica para garantizar que muchas familias que pueden tener un sueño que es construir una vivienda propia después de largos años de espera, lo puedan hacer a través de este tipo de herramientas. Lo que ha significado Procrear es espectacularmente positivo. La ingeniería de diseño es verdaderamente excepcional, ataca el problema de hacinamiento en clase media y en segmentos que no tenían acceso al crédito hipotecario y genera obviamente un efecto multiplicador en el empleo y nuevamente un diseño que permitirá una transformación estructural en la calidad de vida en todo el país. En definitiva lo que estamos firmando es pedacitos nuevos de ciudad que dan la posibilidad de generar el lote, que generan trabajo como siempre lo dice Axel pero también que dan la posibilidad de que las familias puedan cumplir el sueño de tener su vivienda. Así que hemos acordado ya con algunas provincias mucho más avanzadas, los macizos o la disponibilidad de tierras, hay provincias que efectivamente ya han avanzado incluso en los procesos de división, de factibilidades, hay provincias que han expropiado, en el caso de Juan Manuel ha expropiado un terreno muy bien ubicado en la provincia y que efectivamente no solo vamos a coordinar la disponibilidad del terreno para procrear sino los tiempos de subdivisión, lo que queremos es también, porque para eso está la política, no solo ofrecer el crédito sino facilitarles las cosas a los vecinos que quieren tener y a las familias que quieren tener su vivienda. Y en eso es un actor central, los gobiernos locales y los gobiernos provinciales. Y le decimos a las familias que estamos trabajando fuerte para que haya una oferta de lotes y que no sean rehenes o frustren la especulación que muchas veces se da nosotros desde el Estado vamos a hacer todo lo necesario para hacer pedacitos nuevos de ciudad y para que haya más lotes en la Argentina.